Omar Vilata ofrece este viernes 27 de diciembre un concierto interactivo con el que celebra sus 30 años como pianista. De esta forma, el Instituto Francisco Fatou será testigo de la autopianografía de este valenciano, que presenta un repertorio de piezas que le resultan especiales por un motivo u otro, que también explica antes de interpretarla. El músico valenciano ofrece un espectáculo que se sale de lo que conocemos como un concierto al uso y cuenta con la interacción de los presentes a la hora de mostrarle sus dudas y inquietudes o simplemente sus comentarios. La selección de piezas que he hecho son todo piezas que yo ya he tocado en algún momento de mi vida. Desde cuando era pequeño, más mayor, ya de profesional, de estudiante, he cogido así una selección variada. Y entonces, sí, como cada una me recuerda a un momento de la vida, pues entonces yo explico, pues mira, de esta pieza me recuerda cuando yo empecé, que tenía tantos años y no sé qué. Y nada, cuento ahí mis batallitas. Es entre caras conocidas donde Omar Vilata saca lo mejor de sí. Y es por ello por lo que ha elegido Ubrique para la ocasión. Una localidad que guarda muchas similitudes con su sagunto natal. Por todo ello, se autodefine como un pianista de pueblo. Pues sí, desde el año pasado, pues sí, empecé a hacerlo así porque me apetecía que mis conciertos fueran algo así, pues relajado, como para estar en familia y pasarlo bien, ¿no? Y estar un poco huyendo del formato así más rígido, más clásico, ¿no? Que todo el mundo puede tener en mente, ¿no? Cuando piensa en un concierto de piano. Y sí, ya lo llevo aplicando desde el año pasado. Y yo lo disfruto mucho y yo creo que la gente que viene, pues también. Al margen del concierto, Omar Vilata ha publicado un libro que lleva el mismo nombre, Autopianografía. Ahí recoge los 30 años que lleva tocando el piano en una recopilación de historias y fotografías acompañadas de ilustraciones realizadas por el artista Zarba Barroso. El ubriqueño está inmerso en la octava edición de Identidades, que pretende acercar el arte y la cultura a las aulas de diferentes institutos. El proyecto se está llevando a cabo ahora en la localidad valenciana de Ibi con la intención de llevarla a su Museo del Juguete. ¡Gracias!